Vamos a trabajar 48 horas, ¿sí? ¿Cuál es la justificación de este programa? Pues el auge de las tecnologías de información y en este momento más que todo, debido a la pandemia, ¿cierto? Las técnicas de información, las técnicas, las tecnologías de las informaciones, hardware y software se están utilizando y utilizando mucho. Los ataques informáticos también se dan a la orden del día. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay mayor movimiento económico o movimiento de algún tipo de datos que puedan ser importantes a un manejo, ¿cierto? Por eso es importante que tengamos algunos estándares y restricciones para poder salvar nuestra información si llegáramos a tener un ataque y evitar esos ataques que nos afecten. Como justificación, pues tenemos unas versiones, unas versiones de manejo. IT Trans 2019, la IT Research. Esto nos da estándares de seguridad y de riesgos para evitar riesgos informáticos. En este sentido, esta versión de seguridad, ¿sí? Manejada por la UTI, la UTI o la ITU, ¿sí? ¿Qué es la UTI y la UITU? La UTI o la UITU. Viene del organismo IEEE, ¿sí? Del Instituto IEEE. Este instituto es un organismo que dicta protocolos a nivel internacional, un protocolo para reglas estándares que puedan cumplir distintas empresas de hardware o software y puedan tener entre ellos protocolos de comunicación, protocolos de desarrollo de hardware o de software, ¿sí? En la electrónica, electricidad, del ámbito de ingeniería. Todo elemento de todas áreas de las tecnologías, todos elementos de las tecnologías técnicos, tecnólogos, o del ámbito de la ingeniería, debemos estar dispuestos de los protocolos que ellos dan para que pueda haber una comunicación efectiva entre varias instituciones, organismos de varios países, ¿sí? Que estos países, personas que tengan formaciones en la ingeniería, en la electrónica, electricidad, o sistemas puedan tener como directrices y puedan tener reglas para generar comunicación efectiva en sus máquinas, software que estén desarrollando. De la IEEE, como es un espectro tan grande, sale, ¿sí? La ITU, un organismo que se llama la ITU o UTI, ¿sí? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, de ahí salen protocolos como el Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi, ¿sí? Protocolos de comunicación, Wi-Fi, Wi-Fi, estos protocolos para que, por ejemplo, marcas de computadores puedan desarrollar tarjetas de comunicación, tarjetas inalámbricas, tarjetas alámbricas, y puedan comunicarse varios computadores. Todos estos protocolos de comunicación salen del organismo ITU, ¿sí? Pero el ITU, a su vez, está dentro del organismo IEEE, ¿vale? Entonces, este organismo, el ITU, ¿cierto? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, dan unas versiones, unas versiones de IT Trends, para poder desarrollar unos procesos de seguridad, como factores de seguridad, para tener éxitos en nuestras comunicaciones, ¿cierto? Mitigar los riesgos asociados a la ciberseguridad, mitigar nuestras fracturas, algún tipo de fractura que lleguemos a tener en los procesos de comunicaciones, y no pueda ser una comunicación fiable, eficiente, como el que me acabo de pasar, por ejemplo. Eso puede ser una fractura. Entonces, tenemos que tener canales backup para que podamos mitigar estos riesgos. Y yo no pudiera tardar la directriz como formador a ustedes y la primera sesión se pudiera cerrar, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener algunos estándares, como unos backups, canales de backups, y unos estándares para poder mitigar nuestros riesgos riesgos que sean asociados al manejo de las comunicaciones en el ámbito de Internet, ¿cierto? Internet, intranet o extranet. Bueno, hay un documento, el COMPES 3854, el 2016, donde se generan unos conceptos de Política Nacional de Seguridad Digital, COMPES 3854. Se habrán generado alrededor de 307 empleos, 307 mil empleos a nivel del país, ¿cierto? ¿Qué se refieren sobre seguridad informática? Sobre el 2016. Yo creía que en este momento, el 2020, de acuerdo a esta pandemia que se generó, a esta eventualidad, estos empleos deben estar disparados. La tasa digital para los empleos deben estar disparadas en los ámbitos de seguridad, desarrollo de software, electrónica, ¿sí? Puestas a punto de comunicación digital. Asimismo, el Plan Nacional del PND indica que el Estado proporciona una política para la transformación digital y el aprovechamiento de la Cuarta Revolución Industrial. Una Cuarta Revolución Industrial, ¿sí? Refiere a todos los procesos que sean de soporte remoto, todo lo que sean procesos de manejo, manejo que sean un momento apago de celular, el celular debajo del sonido, que da como un poquito de retroalimentación. Todos los manejos que sean remotos, virtuales, ¿sí? Tienen programas que se manejen en máquinas electrónicas, máquinas electrónicas como computadores, servidores, celulares, celulares, y la idea es que todos estos elementos, estas máquinas puedan generarse procesos de seguridad y confianza en el tratamiento de sus datos, ¿sí? Donde entiéndase bien que un dato puede ser un elemento escrito, un elemento audio, un elemento que sea por medio de audible, ¿sí? O elementos que sean visuales, ¿cierto? Eso pueden ser datos, datos que tenemos que estar tratando para que nuestros datos no se pierdan, no se pierdan ni sean vulnerables a ataques, ¿bien? Bueno, el SENA reconoce la necesidad de este sector y por eso se asocia a este programa complementario de conceptos en ciberseguridad. Como les decía, desde el celular, el SENA maneja competencias y resultados de aprendizaje. Las competencias se generan porque el sector productivo requiere, ¿sí?, que los colombianos se formen en unas competencias a trabajar y que cuando lleguen a una empresa ya tengan por lo menos una introducción a esas competencias y puedan ser valorados en la empresa, puedan tener un trabajo más estable, las empresas puedan valorar el trabajo de esa persona, los conocimientos y sean una fuerza realmente estimuladora al crecimiento económico. No solamente las empresas generan estas competencias, estas estimaciones de competencias que deben tener los colombianos para el sector productivo, sino también el SENA da competencias y resultados de aprendizaje, conceptos y habilidades, para que ustedes también puedan salir y hacer sus propias empresas, ¿sí? En este sentido, las competencias y resultados de aprendizaje que vamos a tratar van a ser sobre las TICs, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ¿vale? Todo lo que se ha referido a las TICs. Como competencia inicial que estaba hablándoles, ¿cierto?, la competencia inicial es diagnosticar la seguridad de la información de acuerdo a metodologías de análisis y normatividad técnica. En esta denominación vamos a trabajar con unos resultados que van a ser gestionar, valorar, gestionar, valorar la estructura e implementar procesos críticos, datos, ¿sí? Y hacer un mapa de riesgos de nuestros datos y procesos que debemos cuidar, que debemos cuidar, hacer backups, y en dado un caso que tengamos un servidor de datos, que se pierdan esos datos por una TIC, saber cómo hacer procesos de seguridad para esos datos, ¿sí? No vamos a generar todo este proceso, ¿sí? Todo ese proceso para desarrollo de backup, pero sí saber qué conocimientos y qué conceptos se deberían tener para generar, para... ¿qué conceptos se deberían tener para poder hacer salvaguardar nuestra información, nuestros datos? Conocimientos. Entonces, los conocimientos que vamos a hablar aquí van a ser, por ejemplo, de ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad de la información, seguridad informática, activos de la información, amenazas, las amenazas que se puedan estar generando, vulnerabilidades, gestionar procesos críticos de seguridad, gestionar... gestión de la seguridad de la información, que es la gestión en sí, ¿sí? Conceptos, ventajas, componentes, normas, normas que se dan, directrices que se dan de acuerdo a los protocolos que nos puede dar la IEEE y exactamente la ITU, de acá, bueno, cómo vamos a valorar nuestros activos, ¿sí? Dentro de todos estos, vamos a ver también, pues, cómo pueden ser nuestros puertos vulnerables a los ataques, cómo pueden ser nuestros puertos vulnerables a los ataques, puertos que estemos manejando desde el computador, desde un servidor, o cómo puede ser atacado nuestro mismo dispositivo móvil, ¿cierto? Nuestro mismo dispositivo móvil. La guía de aprendizaje, cuando la abramos, las competencias, entonces competencias, diagnosticar la seguridad de la información de acuerdo con los métodos de análisis y normativa técnica, la competencia que está en la guía de aprendizaje es la misma competencia que se va a trabajar aquí, miren, diagnosticar la seguridad de información de acuerdo con métodos de análisis y normativa. Si la vemos, está en el programa de formación y al igual está en la guía de aprendizaje. Esta es la competencia. ¿Cuáles son los resultados a valorar y a evaluar? Nuestros resultados a valorar y evaluar son los que abrimos aquí, abrimos y escribimos un poco, ¿sí? Estos son los resultados, gestionar, valorar, estructurar e implementar. Entonces, acá está, valorar, gestionar, estructurar e implementar. En la guía de aprendizaje se puede ilustrar más cuántas horas son de trabajo acompañado por el instructor, más las horas trabajadas por los aprendices, 10 horas trabajadas por los aprendices. En la actualidad, la seguridad personal, empresarial y nacional, en el ciberespacio son temas de vital importancia. ¿Por qué? Sí, yo creo que con esta eventualidad que ha surgido de la pandemia, toda la parte digital se está trabajando fuertemente y eso también implica en unos riesgos, unos riesgos digitales, al igual que ustedes trabajaran presencialmente, tienen riesgos cuando un banco mueve sus activos financieros, pues también la seguridad informática, la seguridad informática hay activos como el día al día involucran procesos, personas y hasta organismos que pretenden, pretenden disponer de estos activos, de nuestros activos. Más que todo en este momento, en el 2020, yo creía que también en el 2021, la parte digital está siendo muy robusta, está trabajándose mucho, por eso es importante que cuidemos, profundicemos en los estándares internacionales para cuidar nuestros activos digitales. Entre esos activos digitales vemos que hay una norma, la ISO 27000, que nos da algunos estándares de manejo de seguridad, la ISO 27000. En este momento es momento de profundizar en aspectos que nos permita definir y validar los esquemas de seguridad, los esquemas de seguridad para nuestra organización. Entonces, bueno, la ISO 27000 o 27000 o 27000 es una guía tipo ISO para asuntos de seguridad de la información. Está muy de la mano con la ISO 9000 y la ISO 14000. ISO 9000 que es de gestión de calidad y la 14000 que es de gestión ambiental. Acá se van a introducir en la ISO 27000 y en esta guía vamos a introducir temas sobre gestión de riesgos como elemento de posibilidad de analizar y plantear las acciones que permitan prevenir en lo posible ataques a nuestros sistemas. Segundo, mitigar esos ataques y tercero, generar contingencias ante ataques presentes que ya se hayan presentado. Generar un plan de contingencias ante ataques. dentro de todos estos deben haber unos conceptos como cuidar nuestras contraseñas como ilustraba el ingeniero anteriormente que nuestras contraseñas sean robustas o dependiendo de la aplicación que manejemos sepamos si se puede manejar una contraseña que sea fácilmente identificada por un ataque de fuerza robusta dependiendo de la información que estemos guardando dependiendo de la información que estemos guardando por ejemplo en mi drive si yo guardo información de que de todos los programas de formación que trabajo de todos los aprendices las guías que están solucionando ellos entonces un ataque para mi contraseña en mi google drive sería un ataque donde yo perdería información y no solamente yo sino también el sena y los aprendices que trabajo entonces hay algunos criterios a manejar de las contraseñas para que sean robustas para que sean robustas y sea difícil los ataques los ataques masivos de fuerza robusta que se generan un millón aleatoriamente pueden generar un desarrollo de software que empiece a generar varias contraseñas en un día generan varias y varias y varias contraseñas con un desarrollo de software y si la aplicación les dejara validar todas esas contraseñas porque hay unas aplicaciones que tienen ciertos tiempos y ciertos lapsos de ingresar contraseñas erróneas si la aplicación les dejará entrar todas esas contraseñas podríamos estar rompiendo la contraseña en sí de una aplicación de una aplicación para mi caso si rompieran esta contraseña pues los datos que yo manejo aquí son importantes para mis aprendices para el SENA para la institución a la que da trabajo entonces necesitaríamos pues como prevenirla segundo como mitigar imagínense que en mi en mi google drive se metieran pues yo como puedo meter mitigar estos riesgos por eso necesitamos generar backups distintas elementos formas métodos de backups donde si se rompe la cadena de seguridad pues yo pueda tener como como salvaguardar esta información y como volverla a habilitar bien bueno no solamente esa prevención mitigación generación de contingencias se puede presentar aquí en la hora de que de la apropiación de conceptos también tenemos programas o sistemas operativos donde se disponen muchas aplicaciones para hacer testeos ¿sí? testeos de huecos que se estén generando en nuestras aplicaciones en nuestro hardware software ¿cierto? entonces sistemas operativos un ejemplo Kali Linux sistemas operativos que vienen de alguna distribución en especial ¿cierto? que ya vienen con la mayoría de aplicaciones que nos sirven para hacer testeos y buscar huecos donde se rompan la seguridad informática y dar aviso a esto ¿bien? durante el desarrollo de esta guía se deberá verificar las políticas de seguridad que debe tener implementado ¿quién? nuestros institutos centros nuestros centros donde estemos trabajando o inclusive nuestra empresa que tengamos como pymes o mi pymes ¿cierto? unas políticas de seguridad para evitar que nos rompan ¿cierto? nos rompan y entren a nuestros datos y sean vulnerables en procura de todo lo anterior usted encontrará en el desarrollo de esta guía actividades que le permitirían afrontar estas tareas ¿sí? no sólo para identificar los riesgos no sólo para realizar esos diagnósticos sino particularmente tener una visión global ¿sí? de todo lo que refiere a la seguridad de la información a la seguridad de la información a la seguridad informática ¿sí? seguridad de información seguridad informática a la seguridad de nuestros hardware y a la seguridad de nuestro software las acciones requeridas para controlar accesos no autorociados y la prevención de los datos presentación ¿cierto? entre las de la presentación procura de todo lo anterior usted encontrará en este desarrollo de la guía ¿sí? actividades que nos van a permitir afrontar estas tareas no sólo para identificar riesgos realizar diagnósticos de seguridad sino particularmente de tener la visión global de la seguridad de la información y las acciones requeridas para controlar los accesos no autorizados y la preservación de los datos ¿cuáles son las tareas de actividades que vamos a empezar a trabajar? entonces dentro de las formulaciones de las actividades ¿cierto? tenemos un par de videos YouTube abajo y va a haber como un acceso en Drive donde se les va a compartir información cursos video cursos también de seguridad seguridad informática algunos cursos que ya van a ser como un poco más robustos y más técnicos entonces yo creería que debemos hacer una curva de una curva como de sincronización de todo el grupo y ya al finalizar les compartiría unos cursos para que ustedes puedan acceder ¿sí? instalación por ejemplo un Cali Linux la mayoría de algunos de ustedes ya saben hacer una instalación de Cali Linux algunos manejos de codificación desde Cali Linux para para seguridad para hacer testeos de ataques buscar huecos vulnerabilidades ¿vale? se les estaría compartiendo también esos cursos bueno la situación que nos ha llegado a estar al 100% conectados ya sabemos cuál es esta pandemia en este momento esta eventualidad convirtiendo lo que antes era un lujo para algunas personas ahora es una necesidad para la mayoría de las personas ¿sí? y la mayoría de las personas que sepan manejar ¿sí? políticas de seguridad que sepan manejar las aplicaciones TIC pueden hasta trabajar remotamente en la casa entonces estamos viendo que esto es una necesidad del día al día si hay una necesidad del día al día ¿para qué? para que puedan para que se pueda inclusive llegar a un mejor como una mejor valoración de nuestro trabajo ¿sí? en las empresas y un mejor pago ¿sí? un mejor pago por nuestra valoración de nuestros conceptos y habilidades hoy en día la necesidad digital es primaria es importante y no solo saber manejar las aplicaciones sino saber manejar políticas de seguridad si no sabemos manejar nuestras políticas de seguridad en este momento pueden estar expuestos mis datos por ejemplo en este momento cualquiera de ustedes los que están presentes pueden esta guía de aprendizaje editarla o borrarla ¿cierto? entonces dentro de estos pues yo debo tener unos planes de contingencia para si soy expuesto en que me borren la guía ¿qué debería hacer yo? pues subir una copia ¿cierto? tener una copia de reserva a esta guía los datos están siendo expuestos datos que sean datos escritos ¿sí? un dato por ejemplo puede ser una P ¿sí? una E la unión de todos esos la unión de todas esas letras nos va a formar ya una información ¿sí? cuando manejamos toda la unión de todas esas esas letricas va manejando un concepto que es de información o sea que los datos van a generar información datos escritos datos por generación de audio van a generar información nuestros videos pueden generar información por ejemplo a medida que vamos grabando nuestras formaciones presenciales de complementaria o nuestras formaciones de titulada vamos generando datos ¿sí? que pueden ser video audio ¿sí? y esos datos van generando una cadena de qué? de información una cadena de información por ejemplo puede ser para un portal de electrónica para el SENA en la plataforma territorio o podríamos también toda esa cadena de datos guardados generar información ya relevante para desarrollo de software por ejemplo ¿sí? entonces la medida que yo le preste atención a mis datos sean datos por ejemplo un dato como esto un dato de un dato de video ¿sí? un dato de video que en este momento está arrancando ¿sí? un dato de video que está arrancando en este momento ¿sí? va cultivando información información que puede generar habilidades conocimientos plata ¿sí? o poder en distintos ámbitos que los que los los produzcan esos datos pueden generar ser también escritos guías de aprendizaje ¿sí? para para el SENA pero no solamente ustedes están en este momento una empresa como el SENA ustedes pueden estar en una empresa del Estado entidades de seguridad del Estado militares del Estado en entidades académicas en entidades de desarrollo de software ¿cierto? la gente que desarrolla de software también pueden desarrollar software para abrir huecos exponer huecos y exponer esos huecos ante niveles jerárquicos para que los arreglen para que arreglen esos huecos que tienen una aplicación entonces estamos viendo que se está concatenando todo uno ¿sí? la situación actual involucra un manejo digital 100% ¿sí? y ese manejo digital 100% que se está dando ahora pues también involucra que nuestros datos se cuiden se cultive se haga una generación ¿de qué? de estándares y políticas para cuidar los datos entonces este link ¿qué nos trae? ¿qué nos trae en este momento? es el link a que nos arroja en las instituciones que guardan la información ¿cierto? hay ya unos como políticas para cuidar los datos ¿sí? por ejemplo hablemos de un proveedor de servicios de internet hablemos de un proveedor de un web hosting por ejemplo hablemos de un hostgator entonces ellos van a estar guardando información nuestra relevante ¿cierto? van a estar guardando información 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 que puede ser yo en este momento estoy trabajando un portal web un hostgator donde puedo tener un dominio un servidor en línea con distintos tipos de de servidores dominios ppmn dominios especializados dominios especializados que sean solo para mí y ese dominio en sí estoy subiendo un programa ¿sí? un programa estoy subiendo un portal web por ejemplo este portal web que lo estoy vendiendo a un cliente si en sí yo no cuido la información que refiere a mi cliente y en sí el que me presta el servicio en la nube de prestarme ese servicio de computador en la nube al que yo pueda acceder desde mi computador presencialmente a un portal en la nube que puede estar en México o puede estar en Japón puede estar en China y no hay una cadena de seguridad de la información a él se le pueden perder datos de los ¿qué? a este señor se le pueden perder datos de la de en sí de los usuarios o de los clientes que él tenga y él siendo cliente mío pues yo yo puedo estar haciendo que pierda los datos él y yo soy cliente a su vez de quién de alguien como un Google Club Platafone un Amazon Web Service ¿sí? todos esos datos se deben guardar salvar guardar ¿listo? pero hay que entender que hay unos niveles de contraseñas que son muy bajos ¿sí? que son muy básicos el 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿cierto? este 1, 2, 3, 4, 5, 6 son niveles de contraseña que pueden ser muy fácilmente vulnerables segunda contraseña que puede ser fácilmente vulnerable por ejemplo preguntamos por número de la cédula cuáles son sus hijos si tiene gatos si tiene perros ¿sí? y la concatenación de todas estas distintas variables en distintas puestas de forma en mayúsculas o minúsculas ¿sí? su nombre el nombre de su perrito el nombre de su mascota la dirección la dirección de su casa toda esta suma colocándolas en distintas formas son contraseñas que son vulnerables ¿sí me hago entender? por ejemplo ¿en dónde vivo? vivo en Armenia en el sur en la calle 17 con carrera décima entonces ya ahí voy teniendo datos referentes para poder romper sus contraseñas que cuántos hijos tiene el nombre de sus hijos ¿sí? muchas veces esos son datos que quedan como metodología fácil para acceder a contraseñas ¿sí? otra contraseña fácilmente de acceder es esta que es password ¿sí? password en minúscula o password en mayúscula root por ejemplo ya es una contraseña fácil de acceder root r-o-t-t ¿sí? otra contraseña muy fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahora no se les haga raro que las bases de datos por ejemplo de nuestro proveedor de servicio esas son y son muy atacadas día a día porque las bases de datos de ellos presentan nuestras contraseñas por ejemplo para acceder ¿a qué? para acceder al internet ¿sí? las tratan de atacar para que pueda hacer acceder los vecinos ¿sí? a nuestro internet para que nuestro internet sea no sea fiable las contraseñas deben manejar como por primera política diría que sean numéricas que sean alfabéticas bien lo posible manejen no solamente que sean alfabéticas sino que sean mayúsculas y minúsculas eso alfanuméricas entonces como dice nuestro compañero nuestro compañero Fabio que sean alfanuméricas y no solo que sean alfabéticas sino que alfabéticas también manejen mayúsculas y minúsculas otros elementos que podemos involucrar en las contraseñas alfanuméricas con caracteres que sean caracteres venga colocó un teclado de pantalla acá carácteres no como dígitos normales ni números normales sino estos caracteres por ejemplo podrían entrar a trabajar ¿sí? entonces un undersan un porcentaje un numeral ¿sí? esto nos va dando mayor robustez a la contraseña ¿vale? es que le doy miren que yo cuando le doy control me sale la bolita pero si me si hago ese manejo se me cierra el teclado entonces no colocar solo alfanuméricas en mayúsculas y minúsculas sino también colocar caracteres como numeral como signo pesos ¿bien? estos caracteres también empiezan a aumentar nuestro nivel de confiabilidad en la contraseña ¿sí? ¿qué más? no colocar palabras un orden de palabra en específico una palabra en sí que tenga una información un concepto de información en algún lenguaje español ¿no? inglés alemán traten de generar sus propias palabras ¿sí? que no tengan así una definición exacta sino palabras compuestas de acuerdo a su mismo creatividad ¿sí? palabras que sean compuestas con mayúsculas minúsculas alfanuméricas y estos caracteres ¿vale? ahora fallo sí señor la clave más usada en el DOID 2020 ¿cuál sería? COVID 2020 sí señor bueno hay unas bueno cuando ustedes tienen un nivel en la que quieren tener una contraseña muy robusta podrían también empezar a entrar caracteres que no sean de nuestro lenguaje occidental sino orientales caracteres ustedes pueden ya empezar a manejar teclados distintos tipos de teclado ¿sí? configuraciones de distintos tipos de teclado donde los teclados tienen caracteres no occidentales sino también orientales ¿sí? una conjugación de teclados por ahí ¿vale? para sumar a su contraseña la puede hacer mucho más robusta mucho más robusta ahora hablemos de la cantidad de caracteres ¿sí? una contraseña bajita en seguridad podría ser una contraseña que esté abajo de ocho caracteres y sea alfabética o sea numérica en mayúsculas o en minúsculas ¿sí? sería baja de 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 seguridad una contraseña más arriba de unos 16 de 16 dígitos donde se entienda bien que es un dígito cada eléctrica cada carácter que le están colocando a su contraseña son contraseñas robustas empiezan a ser más robustas ¿bien? podríamos obtener contraseñas más robustas ¿sí? que tengan más de 16 dígitos ¿sí? inclusive tenemos algoritmos para encriptar las contraseñas y hacerlas súper robustas ¿sí? como les decía al principio un principio fundamental de la seguridad informática es que no hay elemento que sea incorruptible todo elemento puede ser corruptible todo elemento en digital puede ser corruptible al igual que un banco puede ser robado la idea es tener contraseñas blindadas pero si ustedes tienen y saben de ese principio parten de ese principio no se van a confiar sus datos puedan ser corruptibles en algún momento ustedes no van a confiar que sus datos no puedan ser incorruptibles y no van a tener backups ¿sí? bueno miren por ejemplo esta contraseña les hablaba de solo caracteres pero esta es una contraseña como muy común ¿por qué? el teclado miremos el teclado miremos el teclado miren esta contraseña que estoy manejando aquí en la fila 20 ¿sí? entonces viene como en un orden ¿cierto? viene como en un orden hay a manejar entonces arroba ¿sí? el signo de admiración el numeral después del numeral llegaría pesos porcentaje mira que este porcentaje control ¿sí? eso ya depende hay unos teclados que vienen como en este orden ¿sí? unos teclados que vienen en este mismo orden entonces es una contraseña muy fácil de abrir de romper bueno charly bueno no sabía ese charly password esta es fácil password ¿sí? hay unas contraseñas que colocaban las palabras y cada letra cada boca la colocaban como refiriéndolas a números esa era hasta cierto momento como buena robusta pero se volvió tan común que ya las empezaron a romper ¿sí? por ejemplo un ejemplo veamos un ejemplo una contraseña que era común password por ejemplo ese password en vez de lado le colocaban un cerito ¿sí? en vez de la L le colocaban una I ¿sí? entonces también son contraseñas que por la misma secuencia metodología que nosotros vamos a empleando los que tratan de suplantar esas contraseñas empiezan es a buscar qué metodología se hace común en las personas para utilizar esa metodología y hacer por ejemplo programas con esa metodología que generen contraseñas que generen constantemente contraseñas con una metodología que se está dando del día al día y así rompir y hacer ruptura de su información bien que el compañero tiene la clave de su wifi que no se la sabe el admin ese admin es 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 que es en las fases de estudio en las fases académicas se trabaja esa el admin se trabaja un root ¿sí? se trabaja el puerto 8080 el puerto 8085 pero si ustedes van a una fase empresarial a trabajar ¿sí? esa contraseña hablamos por aquí un notepad ¿sí? y llegarán a trabajar esa misma contraseña en su en su trabajo un root ¿sí? un admin un por allá cuando hablamos del Cisco CCNA era el Cisco por ahí manejaban como el Cisco con este uno y este es un cero cierto un cero ese esas contraseñas Cisco que son de fase académica los puertos el puerto 8080 el puerto 8081 el puerto 80 el puerto 8085 8085 son puertos pues que que normalmente se trabajan en la academia y uno al trabajar a irle a ir a la empresa van a trabajar las mismas contraseñas de ahí tenemos ya huecos tenemos huecos recomiendo que la parte afanumérica inventense ustedes inventense inventen sus propios como diría sus propias palabras que no tengan un sentido en el diccionario de la literatura académica de la literatura española en el diccionario de inglés alemán inventen ser ustedes palabras que estén generadas por alfanuméricos caracteriza alfanuméricos bien qué más podemos ver a Star Wars si por ejemplo la Star Wars password la truth no uno se utiliza mucho si cruz no uno monkey master el query en vez del query si con esa tele le meten el query también se usa el password si esta es muy fácil uno dos tres cuatro cinco seis o uno dos tres cuatro también hay otra que es muy fácil es el uno dos tres cuatro o uno dos tres depende de cuánto le digan cuántas letras mínimas debe tener si le dicen tres el uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro no que ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale esa es otra sí señor fabio hay gente en el computador guardan sus contraseñas por ejemplo este es el donde estoy colocando mi contraseña de mi contraseña de que mi contraseña de drive de google de gmail es esta y la guardo en el computador la gente se especializa en desarrollar programas si desarrollan un programa en el que le dice por ejemplo coca-cola sacó la botellita de navidad oso polar y es totalmente gratis solo descargue esta imagen al descargar la imagen por ejemplo pongamos una imagen de coca-cola debajo de cuerda debajo de cuerda coca-cola 2020 debajo de cuerda le meten un software para que empiece o evaluar todas las carpetas que usted tiene en ciertos lugares documentos empiezan los mismos desarrolladores para estos programas que son virus empiezan a ver cuáles son los lugares donde la gente metodológicamente día a día guardan las carpetas no normalmente las guardamos en donde las vamos a guardar donde normalmente pues normalmente uno las normalmente diría que las debe guardar todo en descargas o lo guarda casi siempre en escritorio si no está en descargas de escritorio en documentos si entonces guardamos es como la metodología entonces los programas que ellos desarrollan empiezan a a investigar esas carpeticas que tienen ahí tan y malas que nosotros guardamos en escritorio cogimos y guardamos en escritorio algo que se llamaba contraseñas yo esto lo coloco archivo que guardar como contraseñas miren acá ya les estoy dando que en el momento que me ataquen y yo llegue a tener un hueco por un puerto que llegue a descargar una imagen que venga con algo un software por detrás descargo esta vaina y viene con un software por detrás y él me dice el mismo windows también es pues no es que sea tan amante el windows pero él nos dice quiere ejecutar esto yo le digo no la imagen está muy bonita si ejecútela y ejecutamos la imagen supuestamente por abajo de cuerda viene otra cosa que día a día nos va a estar que nos va a estar viendo nos va a estar viendo que estamos colocando en donde en la carpetica que estamos colocando en la carpetica escritorio venga donde está escritorio que estamos colocando acá va a estar evaluando cuáles son los nombres de esos documentos que usted guarda y cuando él vea debe tener una base de datos donde dice ojo con estos con estas palabras claves contraseñas si la si la observa envíeme un correo con esto por debajo de cuerda ya está instalado ese programa en su computador envíeme un correo con este documento les envía el correo con ese documento y ustedes ya están siendo vulnerables a que a las contraseñas que tenía en su gmail en su drive que tenía en su facebook si porque guardamos esto en donde en el escritorio y cuando llegue un software maligno empieza a leer este escritorio que tiene guardado ahí entonces recomendaría uno las cosas documentos que tengan importantes no los guarden en escritorio no los guarden en documentos no los guarden en descargas que sean unas carpetas temporales para una descarga ah bueno para una descarga lo podemos descargar ahí pero no estén guardando todo en descargas en documentos en escritorios si las imágenes son rutas que que un desarrollador de software maligno empieza a validar inicialmente rápido eso que que tiene ahí contraseñas bancarias entonces contraseñas no que mi cuenta la contraseña de mi cuenta el banco la vivienda es tal cosa ta 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 la guardo y ahí es donde empezamos a generar nosotros mismos vulnerabilidades si por eso en la guía de aprendizaje estamos hablando de unos estándares y protocolos para tener un autocuidado esto genera empieza por el autocuidado no hemos hablado todavía de aplicaciones para mayores de edad eso es lo que más trae virus no hemos hablado todavía de la eh big web si no de la intranet ni del internet ni la extranet de un internet mucho más amplio eso no filtran no filtran la información no filtran programas y pueden estar bajando cualquier programa que puede invadir nuestro computador eso no quiere decir que la web sea mala pero usted puede ser más una víctima más fácilmente de un ataque no bueno a los papelitos bueno Emanuel sí señor eso a los papelitos bueno creo que ahí el trabajo sería entonces hacer como ingeniería forense en la basura cierto empezar a buscar en la basura no sé aquí tal vez tenemos personas que están en la policía y en el ejército la basura en Colombia no en Estados Unidos creo que en Estados Unidos ya la basura hace parte del estado en Colombia el ejército la policía puede hacer una cadena de custodia de la basura lo que saquemos a la calle la calle ya hace parte de la policía me imaginaría y esas entidades pueden estar empezando a mirar que tenemos ahí bueno digamos que la policía entra en ámbitos que son para cuidarnos a nosotros pero si la cualquier persona puede coger ese papelito en la calle pues nos podría estar ellos mismos también haciendo una ingeniería inversa ¿cierto? y bueno para que cada día quiero aclarar no sé si esa basura si a nivel ya esa basura pueda tener una cadena de custodia ya haga parte de alguna entidad del estado ¿sí? pero cualquier persona en la calle puede empezar a hacer ingeniería de nuestra basura y eso no sería un delito o sería un delito que yo vea alguien que está mirando la basura que yo dejo en el poste de mi basura en el postecito de donde debo colocar ¿sí? de tragar el papelito bueno quemarlo listo de Manuel excelente tu aporte gracias bueno veamos acá más contraseñas ¿qué contraseñas son las del día al día? el COVID-19 ¿sí? esa del COVID-19 está como genial para hoy sí sí la cámara no la he podido activar entonces no hay problema porque pases ahí vale bien acá las contraseñas entonces volvamos aquí a este link y en contraseñas donde las tenía por ejemplo podríamos empezar a estar subiendo esto porque ya no me entró antes si me entró ¿qué pasó? el COVID-19 podemos estar empezando a crecer esos elementos de contraseñas más usadas entonces la idea de esto es que que generemos metodologías para acordar nuestras contraseñas pero que no sean metodologías del día al día que no sean las metodologías del día a día el nombre de nuestras hijas como contraseñas el año en el que nació nuestra hija la concatenación de las dos nuestro nombre fecha de nacimiento con la fecha de nacimiento de la hija todo eso son elementos que los que desarrollan software para romper los utilizan mucho ¿alguien quiere participar? hola hola compañero bueno no hay problema en que abrimos micrófonos empecemos a aportar bien listo en la actividad en la guía de aprendizaje entonces vamos a ver aquí nuestro nuestra parte de las contraseñas y ¿cuáles son las contraseñas? que ustedes ven en ese banco en ese banco de contraseñas que ustedes hayan utilizado ¿será cierto que esas contraseñas las hemos usado alguna vez o es carreta? ah Viviana claro sí Viviana sí señora también hay que hablarte de eso sí Viviana dame un momentico ya arranco con eso sí señora miren bueno traigamos de una vez a colación lo que dice Viviana Viviana nos dice que nosotros si estamos en computadores bueno acá como desactivamos esta vaina desactivémosla acá ya si traemos computadores trabajamos en computadores que no son computadores fiables sino un computador de un día al día la mayoría de navegadores o la mayoría de computadores nos piden que guarde la contraseña y nos dice si quiere guardar la contraseña si ustedes guardan la contraseña en ese computador digan del novio que están donde el novio en la en una ubicación pues están dando y permitiéndole que después uno mismo está dando la opción para que vayan y hagan una exploración de lo que tenemos de lo que guardamos si bien abrir los computadores en sitios un cibercafé si ustedes van a un cibercafé deben tener cuidado cuando les digan quiere guardar su contraseña ojo con eso inclusive en los cibercafés hay como una una un programita que les dicen por allá acá les aparece un acceso directo venga les hago un acceso directo acá de un navegador de sanclare del inicio donde dice anclar al inicio hay un acceso está una una pestañita como de crom o un noxila por acá si tan de malas que eso no era un crom real están metiéndose a un programa que si linkeaba un crom pero ese programa guardaba las contraseñas las contraseñas sin que ustedes quisieran abrieron un navegador con un acceso directo venga yo que tengo acceso directo por acá esta carpetica hagan de cuentas que no es la carpeta ciberseguridad sino es un acceso directo que aparece crom ah no es scrom llegan a cibercafé y dicen no entremos desde ahí están entrando a un programa diseñado para que se linke también a crom después pero todo lo que está en crom lo vaya guardando todo lo que está en crom lo vaya guardando bien ya iba a ahorrar esta carpeta ya la iba a ahorrar bueno a ver si el trabajar los accesos virtuales las contraseñas que se manejan en el sistema bancario cierto al entrar a los sistemas bancarios cuando llegan esos esos software malignos que están invadiendo nuestro computador cierto y empiezan a evaluar las carpeticas empiezan a evaluar las carpeticas que más normalmente usa la gente que cuáles serían C descargas documentos escritorios imágenes inclusive música si o una de videos estas carpeticas ellos empiezan a evaluarlas y que guardan ahí hay otros programas si que empiezan a adquirir a guardar todos los datos que ustedes estén tecleando desde el teclado ustedes tienen su teclado venga abriamos un teclado si todo lo que ustedes digitan lo van guardando lo van guardando todo lo que digitan y van guardando también otra cosa las páginas que ustedes van abriendo las páginas que ustedes van abriendo los van guardando y van abri guardando las páginas y les envían después un correo electrónico por debajo de cuerda sin que ustedes se den cuenta con todo lo que ustedes guardaron en cierto día con las páginas que ustedes abrieron si están cogiendo y capturando todos esos daticos cada vez que le doy el control me sale esa lupita pero cuando tengo habilitado este teclado no puedo usar el control me toca solo con el mouse listo entonces yo voy tecleando tecleando y tecleando y tecleando y tecleando y tecleando y va guardando y va guardando y a su vez esto también va guardando que las páginas los portales web que ustedes están trabajando nos van capturando dato a dato esa es una forma otra forma electrónica si no solamente la parte de software también meterle una camarita si una camarita si o no solo una cámara ya en este momento hay unos dispositivos electrónicos que capturan inalámbricamente también los dígitos también empiezan a capturar por un reconocimiento de su teclado empiezan a capturar si empiezan a hacer como un procesamiento digital de su teclado y empiezan a capturar como les diría a capturar como por vibración primero hacen un reconocimiento del teclado si y después empiezan a ver por vibración cuáles son las teclas que ustedes están usando más día a día por vibración si por vibración y las llevan a ese dispositivo electrónico que colocaron en un florero por ejemplo van capturando cuáles son los datos que ustedes están ingresando normalmente por un dispositivo como le diría como los murciélagos van estrellando aquí la tecla el dispositivo y al devolverse van en primero reconociendo cuál es su teclado y después viendo día a día cuáles son las teclas que más usa cuáles son las teclas que más usa bueno los dispositivos de visión que en los cajeros usualmente se usan venga les cuento una anécdota que me pasó esta vaina este tema me gusta mucho me apasiona harto y piden lo que me pasó estamos en sesión alguien que me hable por favor me toca hacer retroalimentación alguien que me hable me están escuchando están viendo mi pantalla si se ve correcto miren eso fue medellín está en el tecnoparque de medellín trabajando cajeros electrónicos entonces nos dan unas capacitaciones que los cajeros pueden tener estas pantallitas sobrepuestas si con un dispositivo no he podido abrir la cámara para mostrar dispositivos un dispositivo igualito a este lo sobreponen si de tal forma que haya un un dip switch que también en la parte de abajo toque el teclado real y en la parte de arriba vaya guardando su contraseña colocarán otro dispositivo donde guarden la tarjeta magnética si o el controlador que utilice su tarjeta y arriba una camarita para de una vez guardar también un video o unas fotografías de como van guardando sus sus dígitos a mi me decían tanto eso que yo llegaba a los cajeros y eso lo dicen los bancos si coja esto y hágale fuerza hacia arriba a ver si tiene algo si está puesto ahí si está sobrepuesto algo si en tecnoparque en medellín fuimos hicimos eso un compañero me acompañó a sacar plata y cogí este teclado lo jalé hacia arriba tan de malas que todo el panel de ese berraco cajero se me salió todo el panel eso se activaron las alarmas del cajero los del banco ni siquiera se querían salir porque pensaban que estábamos robando el cajero los celadores salieron corriendo pensando y yo tenía el teclado casi en la mano todo este panel lo tenía en la mano y con el otro ingeniero que estábamos en tecnoparque pues uno también tiene como la duda pues mirar que hay allá que máquina hay allá pues fuimos y miramos a ver que hay allá se me salió todo ese teclado tal vez ese teclado estaba mal puesto realmente del banco todo este panel se me salió y pues salimos después llegó la policía pensando que estábamos robando ese ese cajero estaba mal puesta esa vaina pero imagínense que no sea el panel lo que me pasó a mí sino que si realmente sea eso yo yo tengo esa mañana voy a un cajero y trato de coger eso miro arriba arriba le están colocando unas como unos panelcitos si ese panel también es sobrepuesto y tiene una cámara colocar la mano encima bueno son técnicas que se utilizan que esas las tenemos que hablar tenemos que hablarla si tenemos que hablarlas en esos cajeros ya en sí en sí con la guía de aprendizaje donde está la guía de aprendizaje donde la tenemos aquí de aprendizaje está por acá entonces la idea de esta actividad si la idea de esta actividad es empezar a apropiarnos de que hay contraseñas que son de mucho uso que son de uso que se usan mucho entonces entender uno que hay metodologías que la gente usa en el común para generar contraseñas y una fácil recordación pero ustedes deben generar contraseñas que sean de fácil recordación para ustedes pero que no tengan una metodología fácil una metodología como de adquirir de adquirir la de adquirir como la la conformación de su contraseña ejemplo la fecha en la que nació mi hija la fecha en la que nació su hijo la fecha en la que nació nuestro hijo más la fecha en la que nació nací yo más mi nombre y empiezo a conjugar eso de uno al principio uno al final esas son son metodologías no solo la contraseña en sí sino la metodología son metodologías que se usan mucho son las metodologías que se usan mucho bien no que el nombre de mi gatico más la fecha de mi nacimiento son las metodologías ya no solo como acá atrae como trae la guía de aprendizaje no solo las las contraseñas en sí sino las metodologías entonces quisiera que ustedes hagan este recorderiz si dentro de esta base de datos pequeñita que es muy pequeña cuando ustedes hacen un desarrollo de software para esta vaina empiezan a sumar una base de datos gigante de contraseñas más usadas ustedes alguna vez han usado una de estas contraseñas si respondamos la conciencia será que si la hemos usado segundo conocen alguna víctima de ataques informáticos si estoy leyendo otra vez acá el chat de mix hay veces que me desconecto el mix si por vibraciones si por vibración y DSP procesamiento digital de señales si pueden colocarte una máquina detrás que empiece como el día al día a reconocer eso no es de un momento a otro el día al día te va reconociendo la vibración de tu teclado primero hacen un reconocimiento sonoro de tu teclado eso demora tiempo cierto y después del reconocimiento ya saben donde queda la A la S la Z y ya después empiezan a identificar cuáles son las teclas que usted más usa no solamente por visión también por sonido se puede hacer un reconocimiento y adquirir esos datos bueno bien bajemos esta pantallita entonces en este punto este punto venga les cuento quienes han sido ataques informáticos les voy a traer una colación una instructora ingeniera muy buena del SENA excelente profesional excelente profesional una ingeniera a la que yo aprecio mucho y es una ingeniera que sabe mucho de desarrollo de software el año pasado en el 2019 en su casa diciembre es una modalidad que se está presentando también mucho le llegó al whatsapp al celular que el celular había sido desactivado que su móvil había sido desactivado no le prestó atención estaba viendo una película me dijo estaba viendo una película que mi celular había sido desactivado ni le prestó atención a esta vaina tan de malas que le clonaron su celular de alguna forma ella compartió sus datos y llegaron a claro una persona parecida no sé cómo harían una persona parecida ya claro le gemeliaron la SIM card al gemeliarle la SIM card no solo necesitan eso necesitan también un ataque al computador de una ingeniera de sistemas le atacaron el computador y empezaron a recordarle contraseñas que ella guardaba de tal forma que llegamos a un banco llegamos a un banco no sé un otro banco entonces coloquemos banco cual banco la vivienda también en el computador yo no sé cómo le llegaron y le clavaron su software para que aquí al entrar por aquí ingreso de clientes empezara cada vez que ingresa aquí a guardar sus datos a guardar sus datos entonces no solamente el celular se lo gemeliaron también en el tenía en el computador en sí un software que le empezó a guardar los datos y guardar los datos y guardar los datos de alguna forma en algún momento se sincronizar los que estaban atacando para que cuando le gemeliaran el celular llegan en el momento menos inesperado si te estaba viendo la película le gemeliaron el celular le desactivaron su celular colocaron la sim card puede ser en China si colocaron bueno debe ser en Colombia con los proveedores de servicios telefónicos en Colombia ellos en un ataque en Colombia ingresaron al celular cierto le gemeliaron ella estaba totalmente pues en otro en otro mundo estaba viendo una película y que cuando le gemeliaron el celular ya entraron a todos los datos que habían guardado y enviado un correo electrónico ficticio un correo electrónico ficticio con todos los datos guardados entraron al portal web de quien de Banco Colombia si no estoy mal si ya con la contraseña que habían guardado del computador la primera clave y la clave dinámica a donde les llegó al celular al celular gemeliado cuando ella se dio cuenta no sé cómo como a la hora o a las dos horas empezó a hacer un seguimiento de porque el celular estaba desconectado iba y mira en la cuenta le habían sacado como 30 millones de pesos afortunadamente como que pudo hacer el reclamo y en el momento aclaro ya va en Colombia y esa transacción como que no sé cómo la anularon compañeros no es sólo una forma ustedes le gemelían su celular tienda vivienda o otra entidad bancaria que ya tengan su contraseña entran digan que ustedes no tienen plata en la cuenta no la tienen pero si ustedes tienen una buena historial bancario le pueden estar pidiendo un crédito en línea ella me comentó que a otro instructor se lo hicieron y le pidieron un crédito de 30 millones de pesos un crédito de 30 millones de pesos esos son datos que a nosotros nos duelen cierto nos duelen bueno entonces serían tipos de ataques ya son tipos de ataques pero no es tanto el tipo ni la metodología como estamos hablándole en nuestra primera actividad sino en la segunda en la tercera ustedes conocen personas que hayan sido atacadas vulnerados si bueno y la otra para que nosotros estudiamos este proceso de ciberseguridad a mi la verdad me gusta la ciberseguridad pero como en un lado blanco si en un por ahí dicen unos el sombrero blanco sombrero gris o sombrero negro como como perfiles de de testeo para hacer testeos de de huecos entonces ustedes para que se orientan en estos procesos para uno tener políticas y evitar que les pasen a ustedes esos chascos dos para hacer un estudio profesional y ya poder testear 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 huecos o tres para testear esos huecos y hacer maldades o cuatro que hay un como un tercer perfil que es para tener un goodwill si yo rompí eso yo lo rompí tener como un goodwill tener su nombre yo lo rompí así no haga un daño si dejar una huella que lo rompí bien entonces ustedes han conocido gente que hayan sido atacada y segundo y tercer y cuarto sería porque estamos estudiando esto cuál es el objetivo saber que en este momento todos se están digitalizando y hay que cuidar nuestra información cuidar nuestras cuentas cuidar nuestras cuentas que en línea pueden estar pidiéndole un préstamo bancario o cuidar nuestras nuestras cuentas nuestros datos para una patente esto no es solamente en la plata bueno que al finalizar va en plata ustedes son desarrolladores investigadores de una multinacional digan por ejemplo un laboratorio químico y desarrollaron la vacuna para el COVID-19 eso no sería ustedes un ¿cómo se llaman? eso no serían un objetivo en línea en línea el día de hoy ¿sí? que en una base de datos se esté guardando ¿sí? por ejemplo en una sesión yo digan acabo de crear la vacuna que que hace a la vacuna y control y controla vacuna y control del COVID-19 esa vaina tan pronto yo lo diga en línea ¿sí? eso empieza a correr de rumrum y empiezo a ser atacado hasta físicamente se diría sería un desastre físico también para quitarme esa información esa información que no solamente puede al finalizar llegaría la plata pero también puede ser información de patentes ¿sí? patentes documentos ¿bien? ¿conoce alguna contraseña vulnerable que no se encuentre en la lista? entonces por ahí les di algunos ejemplos algunos ejemplos de contraseñas vulnerables y más de eso que la contraseña en sí metodologías metodologías vulnerables sería bueno como de hacer de la corrida que hice acá sería bueno hacer de esto que hagamos como una mesa una mesa redonda de esto ¿cierto? una mesa en la que empezamos a difundir metodologías que cada uno de nosotros crea que son blanco del día al día y uso del día al día la gente metodologías de crear contraseñas ¿bien? bueno por eso llega este otro puntico que sería bueno como hacer una mesa redonda para disponer entre todos nosotros una mesa redonda asincrónica o sincrónica ¿sí? donde estemos todos en línea o no sobre esta disposición ¿bien? dejémoslo hasta ahí ¿les parece? pero esto se puede enriquecer mucho o también puede ser muy fácil de manejar y muy sencillo ¿sí? yo diría que no solo manejemos pues contraseñas banco en la línea se puede encontrar banco de datos de contraseñas más usadas ¿sí? banco de contraseñas más usadas ¿sí? la otra así no creamos por ejemplo hay programas de mucho uso entonces por ejemplo conversores un conversor de pdf a jpg que lo uso mucho yo y yo me he puesto a pensar estas vainas están gratis no es que sean gratis las cosas mire yo acá puedo subir cédulas yo acá puedo subir documentos importantes para unirlos y descargarlos porque de ahí no se pueden todos esos ellos ya están adquiriendo todos esos datos porque no los pueden coger ¿cierto? porque no los pueden coger ellos por ejemplo en el mismo google ya he leído las políticas yo ya he leído las políticas para tener mi cuenta en google y lo que ellos me van a a guardar a tener blindada la información que ellos van a guardar y al firmar el contrato para mi cuenta de gmail ellos que pueden hacer difusión que pueden permitir acceso a mis datos eso está en la licencia que yo firmé con google para tener mi cuenta no solo google yahoo no solo yahoo facebook ¿cierto? hace como 5 años había un problema ahí duro en facebook por el nuevo tipo de licenciamiento que iban a hacer ellos para para sus manejos de la de la información que yo guardo acá mis fotos mis fotos entonces puede ser importante las fotos que tenga acá o no ¿cierto? los datos mis datos mis datos acá entonces mis amigos también o mis familiares también puedo estar brindando y ampliando con un programa todos los datos que yo estoy guardando aquí todos los datos y los accesos que pueden acceder ahí a piratear mis contactos ¿sí? entonces yo diría que estos programitas son muy buenos empezando por ahí pero ¿por qué no por detrás de línea estén guardando esa vaina estén guardando los datos ¿no lo usan o si lo usan? dígame ¿no usan eso de conversores? ¿no los usan? generalmente se usan en el móvil para convertir rápidamente archivos de audio video o pdf o documentos no solamente en el celular miren en el computador yo yo los uso yo esto lo uso cuando me ponen en el cena hay una una actividad no deben desarrollar esto ya para allá y no uso el programa que yo tengo para eso aquí en el computador sino los uso en línea y este programa ¿quién carajos se lo inventó? ¿sí? un ejemplo no estoy hablando mal del programa ni estoy diciendo que ese programa sea un virus puede ser que sea o que puede ser que no ¿sí? países que están a la vanguardia de esos desarrollos de software de virus ¿quiénes son? ¿sí? esta actividad nos puede enriquecer mucho así parezca fácil y parezca muy sencilla ya depende de lo que nosotros vayamos trayendo a esto a esta línea ¿listo? por ahí me estaban hablando Fabio los teclados virtuales bueno para este caso que les decía de la vibración pues un teclado virtual no sería ahí corrompible de esa metodología no sería corrompible ¿sí? no sería corrompible pero pues bueno pueden haber también metodologías de corrupción para esto a mí me gusta hacer mucho una metodología para mis cuentas bancarias que no se las voy a contar en línea no se las voy a contar ¿sí? que creo que es una metodología muy buena para evitar en algún caso yo como estoy trabajando mucho en línea puede ser corruptible puede ser corruptible en mi computador en algún momento entonces trabajo metodologías para evitar como hay que trabajar del día al día en los en los trabajos digitales comprar cosas digitales o no pues me gusta hacer usar metodologías híbridas para no estar solo dependiendo al hacer una compra digital de una tecnología tan solo digital sino de otros tipos de metodologías para evitar ser corruptible ¿bien? entonces los teclados virtuales no sé a ver veamos un teclado virtual por ejemplo la vivienda ellos tendrán un teclado virtual no lo sé no lo he hecho ni he hecho una labor de investigación de esos teclados virtuales ¿cómo se pueden corromper? podría ser interesante ¿sí? que acá no sé una cédula 888888 acá al ingresar la clave virtual bueno pero acá viene como desde el teclado estoy copiando desde mi teclado ¿no? desde mi teclado hay unos bancos que le dan un teclado virtual para que ingrese sus datos ¿sí? ahí no sé cómo podamos podría ser una metodología cómo corromper ese teclado virtual no estamos siendo un testeo yo no lo yo no lo voy por el lado de un testeo maligno un testeo en el que quiera dañar a alguien hacerle un daño bancario al contrario podría ser una actividad académica y esa actividad académica llegar a un ¿sí? a una alarma y decirles mire esta es una forma en la que pueden corromper ¿sí? un teclado un teclado digital ¿cierto? no sé podríamos hacer una actividad de esas ¿sí? cómo corromper un teclado digital ¿sí? textual no sé si al colocar los datos por ejemplo de pronto se me ocurre un capturador de pantalla en esos teclados digitales siempre que ustedes van a colocar las contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 6 están colocando sus contraseñas ta, ta, ta entonces ahí aparece la 1, 2, 3, 4 si un capturador de pantalla a capturar ya la 1 en el teclado digital 2 miren no hay elemento 100% blindado ni una caja del fuerte en Oxford si no estoy mal ahí me corregirán fuerte en Oxford en Oxford en Estados Unidos ese sí de la plata que manejan allá los dólares no sé fuerte en Oxford eso es bueno en Estados Unidos donde se guarde la plata de Estados Unidos hay un fuerte donde se guardan todos todo lo que es de ¿cómo se llama esta vaina? el oro el oro donde se guarda el oro en Estados Unidos en USA ni ese fuerte les apuesto que ni ese fuerte va a ser incorrompible todo fuerte es corrompible todo elemento que la seguridad se basa en que la seguridad no es incorrompible seguridad presencial física o no presencial la seguridad siempre es incorrompible lo que es corrompible lo que necesitamos son metodologías ¿sí? para poder tener para guardar bien nuestra información digital en nuestro caso y manejar buenas políticas empresariales porque todo la parte donde se empiezan a a a sacar los datos entra desde donde nosotros nosotros mismos por eso al inicio de la formación yo a ustedes les pedí permiso para grabar la sesión ¿sí? les pedí permiso a ustedes por eso antes de lo de la cédula yo me presenté como instructor del SENA y la mayoría de ustedes me parece bien porque si estamos trabajando en ciberseguridad me preguntaron al inicio de la sesión ¿y esto qué? hay que enviar la cédula ¿a quién? usted ¿quién es? yo podría haber enviado ese correíto ese correíto que les envié presentándome no como el SENA mi unidad ¿yo dónde tengo esa vaina? eso fue un formulario un formulario ¿cierto? si yo no fuera del SENA si yo no fuera del SENA mire acá me estoy presentando yo soy del SENA ¿sí? si yo no fuera del SENA esos registros de sus cédulas yo los podría estar corrompiendo una política de ustedes manejando las cédulas entonces por aquí en ciberseguridad mire todo esto está quedando grabado entonces yo soy del SENA me presento como del SENA pero si no fuera del SENA si yo no fuera del SENA y les enviara un formulario como este con copia donde coloco una imagen del SENA ¿sí? y hecho un carretazo muy bien echado ¿sí? un carretazo muy bien echado y por acá suba su documento de identidad ya no estaría llegando a un primer blanco y a tener su documento de identidad ¿se acuerda lo que le hicieron que les comenté a mi compañera del SENA? ¿qué fue lo que le hicieron? le a su celular se lo su celular se lo su celular se lo hicieron se lo hackearon no se lo hackearon se lo clonaron ¿sí? entonces con eso pues si no fuera del SENA compañeros no es fácil ir a por allá claro ¿sí? y decir que me den una reposición de SIM card no hacen una reposición de SIM card bueno entonces ya tengo un elemento hackeado de ustedes ya puede estar su celular lo puede estar clonando ¿sí? y desvinculándolos a ustedes en un momento pero no todo lo he hecho me faltan otras cosas me falta sacar su clave dinámica de su computador necesita una segunda etapa para sacar la clave dinámica de su computador ¿sí? y hay metodologías no todo software es incorruptible ningún software en el mundo es incorruptible ninguno ¿sí? todos son corruptibles todo es corruptible ¿sí? esa es es una de nuestras primeras premisas ¿qué hora es? porque los deje sin la hora de comida entonces entendiendo eso pues me gustaría que hagamos un buen trabajo de esto ¿cuáles son las contraseñas que usted más utiliza? contraseñas que usted ha usado frente a este banco este banco que sea un banco muy sencillo ¿sí? si conoce a víctimas de ataques conoce alguna contraseña vulnerable y me gustaría acá anotar algo no solo la contraseña sino colocar y o metodologías metodologías para creación de contraseñas ¿sí? entonces hay unas metodologías que son muy fáciles y contraseñas que son muy fáciles de adquirir ¿sí? no solo la contraseña en sí sino la metodología de la creación de la contraseña no que mi cédula el número de mi cédula es mi contraseña que el número de mi casa es mi contraseña bien queda esto claro hagámonos esta página la página que es la página 2 desarrollemos la página 2 ¿listo? y arranquemos con la contextualización no la vamos a hacer en este momento pero si vamos a empezar a entrar a la contextualización de esto yo creo que ya se da una contextualización muy clara de lo que se pretende ¿sí? de lo que se pretende podemos hacer un nivel de esto básico y el básico pues arrancar también a conceptos como más más robustos ¿sí? entonces no solamente contraseñas nosotros podemos estar haciendo como una mesa redonda ¿sí? digital asincrónica o sincrónica donde empecemos a compartir esas metodologías ¿sí? este curso yo creo que es muy bueno no solamente para la parte empresarial para la parte del Estado para la parte de las entidades del Estado que de los participantes presentes también para una persona que ni siquiera tenga una aproximación a la parte digital para que ya empiece a crear tipos de metodologías ¿sí? de guardar sus contraseñas metodologías que no sean del común metodologías que no sean del común entonces ahí nos habló una metodología dos metodologías si mal no escuché música que escuchamos ¿cierto? por medio de la música que escuchamos en las máquinas Apple poder adquirir ¿sí? un procesamiento digital de sonidos adquirir una base de datos de sonidos de la persona a la que estuviera escuchando música y ese esa metodología que él desarrolló para hacer como algún sistema de adquisición de de adquisición de datos sin alguna sin un soporte legal ¿cierto? él le compartió ese hueco a Apple para que desarrollaran algún proceso desarrollaron como un proceso para evitar este hueco que se estaba presentando esa fue una metodología que él mencionó otra metodología ¿cuál sería? los correos electrónicos ¿cierto? entonces por ejemplo para las personas que desarrollan software una persona que esté desarrollando software para él puede ser muy fácil hacer un programa que adquiera que adquiera algún tipo de paz que empiece a alimentar una base de datos cuando un usuario esté digitando texto desde su computador para un desarrollador de software eso no llevará más de dos tres meses desarrollarlo adquirir los datos en una base de datos alimentar una base de datos cada vez que un usuario está metiendo texto desde su teclado y esa data ese de datos que él está enriqueciendo enviarla un correo electrónico esa puede ser otra metodología para adquirir esos datos ¿cierto? otra metodología podría ser por medio del sonido un elemento electrónico que por medio del sonido vaya haciendo una predicción ¿sí? una predicción de su teclado y al adquirir la predicción de su teclado vaya empezando a guardar las teclas que más usa día a día otra otra metodología de adquirir esa información sin que las personas den su consentimiento entonces este punto se ve como interesante ¿qué metodologías usted puede que cree conoce ¿sí? o contraseñas que son vulnerables normalmente ¿sí? en la web ¿cuáles podrían ser normalmente en la web esas contraseñas? una segunda en su correo electrónico le llega a descargar la imagen descarga una imagen y debajo de cuerda venía ¿con qué? con un software malicioso que la idea era capturar o las teclas o capturar el sonido o capturar la imagen y después enviarlas a un correo electrónico entonces por favor vamos desarrollando esta guía la descargamos en sus computadores disculpe lo que vamos desarrollando es formato guía de aprendizaje 1 la que empieza en identificación de la guía de aprendizaje y hay una sopa de letras bajando hay un cuadrito de colores amarillo verde y rojo y más abajo termina donde dice nombre cargo dependencia fecha reacción del cambio de doctor ¿sí? sí señor eso es lo que vamos desarrollando la pueden descargar y subirla en línea para que este no me lo dañen para que yo que hice no me lo vayan a dañar de todas formas yo tengo una copia por si acaso pero la idea no es que editen el que yo hice no esto lo descargan si lo descargan o le hacen una copia y lo colocan lo pueden descargar de una forma en su computador y después lo tuven a portafol el aprendiz es una otra forma es acá hacer una copia por acá les voy a decir hacer copia no sé dónde está crean una copia y esa copia que creen la colocan en su portafol el aprendiz es otra es otra forma vale de todas formas lo que tenemos que ir ya dándole secuencia y solución es a estas respuestas si contraseñas las cuales son más usadas si el A y literal A literal B literal C del punto 3 del punto 3 de la página 2 página 2 literal A B y C vale y ya vamos a hacer una rueda de esto una rueda por favor a esta otra miren no la había visto let me es muy usada password es muy usada esta ley si también es muy usada let me monkey master admin a bt 123 mayúscula minúscula y acá star wars este qr123 bien me dices es que ninguna de las contraseñas que estaban en ese banco de base de datos si correcto de esas que son las más comunes ninguna de esas ninguna la usas bien entonces ahí ya vemos como que tienes algún tipo de política de manejo de contraseñas para que no sea fácilmente el acceso a sus aplicaciones que requieren algún tipo de que en algún tipo de llave cierto como de manejo de blindaje como un nivel recurso humano con ese nivel de 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 falta ética y esa falta de ética pues es mejor no tenerlo no emplearlo cierto en nuestros compromisos y obligaciones de la empresa yo creo que tuvo que haber una sanción pues ética y fuera de eso el empleado no seguir la empresa cierto hacer composición de palabras con esos elementos nombre el colegio donde estudió fechas importantes sea la propia o la de un familiar sí señor sí tienes toda la razón hay nombres de colegios fechas familiares bueno y acá ya estamos haciendo el punto de ya estás compartiendo los resultados vale cuál es la fase de de masificación a uno se le olvida cambiar esas contraseñas sí se le olvida cambiar ese tipo de usuarios y es un medio frecuente donde nos nos acceden nos acceden y nos rompen la parte de seguridad sí señor nos dices cuáles has utilizado admin sí yo también esa la usada en fase académica admin con A mayúscula me estás diciendo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 muy usada o el 1 2 3 sí no conoces personas que hayan sido víctimas de ataques informáticos contraseñas con las cédulas o primer nombre uy eso yo diría que esa fuera de que nos están atacando la contraseña estamos dando datos personales de nuestra cédula entonces es como como de mucho cuidado eso esa contraseña es de mucho cuidado la cédula o de sus nombres ¿cierto? la cédula de ustedes o sus nombres es que no de su nombres